hola a todos bienvenidos un día más estadio virtual y bueno el día de hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante un tema que seguramente te va a gustar mucho y es la comparativa entre el rendimiento y cuánto gana en este caso el jugador que vamos a analizar en este vídeo vamos a analizar a quién más cuéntamelo al señor usmán de embelea actual jugador del parís saint germain que salió en una muy mala condición del barça salió en una pésima condición yo todavía no no le perdono eso pero no hay que ser muy anti de embelea para calificar su actual rendimiento pero bueno de eso vamos a hablar a continuación vamos a centrarnos ahorita en cuánto está ganando y es que usmán de embelea está ganando 20 millones de euros al año que meses serían un millón seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis y que no es poco claro que no es poco la verdad obviamente no es poco estamos hablando ya de un es todo caso de ya hablando de millones y bueno uno de los mejores pagados de la liga uno de los mejores pagados y además también viene pienso yo de que de un lugar que es si lo ponemos a ser relativa de que lo merece porque porque viene un barcelona de un barcelona que en el cual de embelea por decirlo así uno de los máximos referentes del equipo y si es verdad cargando si pienso yo que si se lo merece en este caso pero con el rendimiento que están ahorita no es el de mel de barcelona ni se acerca ni está cerca de serlo tú como lo ves yo apoyo totalmente lo que dice o sea para que se haya pactado ese precio estaban viendo el rendimiento que estaba teniendo de embelea en ese barça de xavi donde se podría decir referir haciendo referencia a lo que dijo el propio xavi que el equipo jugaba para de embelea de embelea era el centro del equipo y era un equipo que quería sacar lo mejor de embelea en su posición entonces de embelea aprovechó esa confianza en buena hora porque tuvo seis años seis temporadas en la que recién en la última un poquito que por fin agarró la confianza y se volvió el de embelea de borussia pero antes pues tampoco era la gran cosa pero si bien dices en la última temporada fue una muy buena temporada de embelea y es por eso que se le da pues esta oferta de 20 millones al año pero yo creo que actualmente bien como dices no lo merece no merece ni la mitad porque venga tiene no sé cuántos meses ya y no ha notado ni un solo gol no tiene ni una sola asistencia estamos hablando de un jugador de regular para abajo y estás jugando en el psg estás jugando en la posición en la que estaba messi el messi que ganó el mundial messi de altísimo rendimiento o sea yo creo que el barça al final ha hecho la gran estafa o sea el psg pensado que le había hecho la estafa al barça pero yo creo que a fin de cuentas fue el barça el que estafó al psg dándole un embelea que no rinde absolutamente nada claro y también abarcando el tema de embelea ya no está joven ya no es un jugador joven ya no es un jugador que en todo caso pueda valerse dinero no como lo podría hacer por ejemplo hoy en día de bellingham por ejemplo o gabi car más pedris para que llegue a valer ese precio no que tiene ya que es un precio con vista futuro no porque sabemos que muchos jugadores tienen vista futuro y por eso valen más pero de embelea tiene 26 años 26 años ya no es una edad donde tú lo proyectas tanto futuro una edad donde tú ya no dices hoy este jugador aquí a cinco años a cuatro años me va a valer el doble sino ya entra en una edad donde ya su precio se queda estancado y ya se va al declive no y bueno de embelea en el psg actualmente con su dúb con el cliente que está haciendo con la esencia y el otro jugador te recuerdas cuál es claro que culumán y es el que está jugando en la mano en la delantera el jugador más querido de ese de argentina de argentina favorito de argentina claro él el famoso el que tiró y el dibu se hizo en la la tajada que le dio en este caso el premio mejor arquero del año y bueno yo sé que está un poco fuera del tema pero te has puesto a pensar la en la en cómo se sentirá pulmán y después de haber hecho es tremenda pecho fría y yo pienso de que todos los días soñará con ese con ese tiro porque imagínense si metía el gol para mí el balón de oro hubiera sido para mbappé y muy seguramente sí porque a mí se le da el balón de oro por ganar el mundial y por el gran rendimiento que tuvo no que el mismo para mí estuvo el mismo nivel que lo tuve en papel y como lo ves allí ahí pues como bien dices al final que ganaba el mundial era el que se llevaba el balón de oro porque tanto messi como mbappé hicieron casi la misma cosa con el psg nada nada increíble se fueron rápido en champions que era lo que más se requería pero bueno volviendo al tema de embele y yo creo sinceramente que no está valiendo el salario que se le está pagando que yo creo que podría dar más y no entiendo cómo es que luis enrique va a generar más confianza en un jugador o sea de embele está en su país está en la capital de su país está con jugadores la mayoría franceses está con sus amigos de la selección yo no sé cómo en veré va a agarrar esa confianza que va a hacerlo explotar o al menos acercarse a lo que había hecho la temporada pasada porque de embele es un jugador extraño o sea en el barça estuvo seis temporadas y rindió sólo la última eso ya no es proceso de adaptación eso ya no me entra por la cabeza como rayos es que esto es adaptación o sea hasta darwin núñez creo que está teniendo un proceso de adaptación más corto pero bueno de embele para mí un jugador que no es tan no es tan regular y que no está mereciendo esos 20 millones al año y si tú lo quieres en todo caso comparar con con el reemplazo que tuvo en el barcelona que ha sido el jugador joao félix pienso yo de que sumamente yo prefiero más que todo a los jugadores que amen la camiseta que le den todo por la camiseta no tanto que hoy mira este jugador es rápido es veloz si comparamos en calidad pienso que yo hago es un jugador más para el barcelona porque un jugador que es jugador en equipo tiene en todo caso la misma idea que tiene el barcelona no por de equipo jugador de pases jugador de posesión a diferencia de embele no que embele era un jugador que más que todo iba al contraataque un jugador que por las bandas claro por las bandas más que todo no tú como lo ves prefieres tu ayudado félix oa de embele mil veces a joao félix obviamente es también por lo que dices no que se acerca más al perfil del barça y aunque el barça últimamente está buscando extremos que sean rápidos explosivos como embele pero yo creo que al final la esencia del tiquitaca se acerca más a yoao y además que yo a oxy sintió amor a la camiseta y eso que nunca la había vestido al final terminó cobrando 400 mil euros al año yo creo que después va a haber variaciones al respecto pero eso es amor al club y por un club que en el cual no estabas y eso es una crítica directa de embele porque de embele estuvo seis años y no pudo hacer lo que un chico que nunca había estado en el club hizo a mí me sigue doliendo la verdad lo que hizo de embele y yo creo que al final puede ser el karma puede ser que no le están saliendo las cosas por karma porque se está presionando a un club que te dio todo confiado aún sin merecerlo que esperó todo todito le dio prácticamente el barcelona le dio todo el cariño y no solamente la parte del equipo sino también en los mismos aficionados yo a mí me gustaba ver a embele jugar me gustaba ver cómo de embele en todo caso regateaba dribleaba era para mí uno por no decirlo el mejor jugador del barcelona en ese momento jugaba demasiado bien era una pieza fundamental y bueno emma vamos a cerrar este vídeo con la pregunta para ti tú piensas que embele vale lo que está jugando sí o no no para mí también es un no y bueno las razones ya lo hemos explicado y bueno así que tú también quiero que lo comentes en la cajita de comentarios que está abajito cuál ha sido tu valoración cuál es tu punto de vista tu crítica para en este caso para de embele no no olvides darle like a este vídeo suscribirte al canal comentar también tu opinión y así que sin más que decir nos despedimos en algo más que añadir nada creo que ahora el canal debe llamarse estadio anti embele un saludo y nada un saludo y otro un saludo y un saludo y